Música Amigos pescadores, nos encontramos una vez más aquí en su canal Pescador de Aventuras Amigos, hoy me encuentro muy contento y feliz porque por primera vez voy a poder pescar en mi ciudad Yo vivo en Villahermosa, Tabasco y para los que saben, Villahermosa está rodeada por dos ríos de los más importantes del sureste Uno de ellos, el Carrizal En esta parte de aquí de Tabasco hay muy buenos pesqueros de Rubalo, Isábalo, Macabil, Tenguayaca Hay de todo aquí en Tabasco Lamentablemente hay mucha inseguridad en algunas partes y por eso es que no nos animamos a pescar En esas zonas Pero hoy vamos a conocer un lugar que se llama La Marina del Zapote Donde nos está esperando mi amigo Israel Acevedo Él nos va a explicar cómo bajar aquí, nos va a presentar con la banda Y nos va a llevar qué camino tenemos que tomar para llegar a los mejores pesqueros de aquí Estoy muy emocionado porque desde niño siempre paso por los puentes Y veo a los lados y digo, ahí estaría bueno para pescar, ahí estaría bueno Pero nunca lo he podido hasta hoy Esperemos y nos vaya a lo mejor Ahorita les reporto que acción amigos La calle en la cabrón Ahorita les reportes es que en tus prín Separados de Parasco La página public mail … … Tomá Y … … … … … … ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí están, no están lejos Aquí nada más están Agua, no te vayas a jugar Pone un arete ¿Dónde metes esto? Ahí, échale ese Ahí, échale donde sea Todos estos son hechos por mí, todos Ya, esto es tu marca De chistrada Ah, ese dúo, no mi hermano Ese es de lo mejor que existe Yo tengo ese, yo lo tengo Pero en el modelo 100 DR Es mi máximo Este, mira Este, viejo Y la tengo así, mira Y la tengo así como esta ¿Todos estos son dúos? ¿Ale gusta pescar nada más? ¿A poco? Verga Debe a tu changuito Vuela verga Vuela verga Dale Pero le he que agarró la machinana Vámonos, vámonos Segundo Ahí está, ahí está Está muy bueno Está muy bueno La rechala Verme chaleco No, no está sacando el día Chaleco Blanco, ¿viste? Blanco, está tirando agua Y se logra liberar Sí, 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 sí Bueno amigos Vamos a liberar El segundo Sabalinky Del día Vamos con su vida Ay, por favor Ahí salió Repito hermoso Revive, 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 revive Negativo ¿Ya no? No Ni me da Hay que meter el agua Acá Pasa la empanada ¿Dónde se quedó? Sí, ya está Ya se fue Acá está Acá va a virar Ah, no, ahí se va Sí, se fue Sí Bueno amigos Ya llevamos los sabalitos Nos estamos divirtiendo aquí Como no se imaginan En la parte del río Carrizal Espero Que esté buena la semana Que puedan ver Cómo capturamos esos sabalitos Los estamos subiendo Como si fueran lovinas Ya que sí suben la lovinas No da tiempo a la red Sí, vamos Pues aquí seguimos En el punto de pesca En el Carrizal Estamos cerca del mediodía Ya el agua se había puesto Un poco oscurita Y ahorita ya bajó Se puso un poco clara Me comenta nuestro amigo Israel Que posiblemente En la presa hayan turbinado Y esté por parte Se resumó el agua Ya se fueron los sabalos Y los vamos a ir a buscar Un poco arriba arriba En los puentes Fuimos a buscar a nuestro amigo Ariel Ariel de Pescaza Tabasco Ariel de Pescaza Tabasco Seguimos aquí con Israel Y nuestro amigo Osvaldo Osvaldo Morejón Osvaldo alias Juana Barraza Juana Barraza No les voy a decir por qué Ustedes se lo deben de imaginar Bueno chamacada Vamos a seguir pescando Y ahorita les reportamos Qué acción Cuatro metros Cuatro metros Ay me picaron papi Me picaron Su madre No lo viste No lo vio No lo vio Otra vez Le dije Ya no me cree Amigos pescadores Pues aquí seguimos En el río Carizal Seguimos pescando Pero pues ya no tuvimos Ninguna otra captura Fuimos amigos Pasamos el río Perdón Pasamos el puente De la plaza Sendero Que va hacia Indeco Pasamos el de Tierra Colorada Y nos fuimos un poco más adelante Nos paramos abajo De un puentecito Y ahí les estuvimos Casteando Y vimos como nos tuvimos Unos ataques de sábalos Y estuvo padrísimo Bueno Ahorita ya vamos río abajo Esperamos subir De la marina Donde estamos Se llama El Zapote Esperamos subir un poco Y ver si agarramos Unos sábalos Que ahí estaban Enormes amigos Bueno Si no Capturamos nada más Les voy a grabar Un poco aquí Del paisaje Y después me despido De ustedes Esperando les haya gustado Este video Esta aventura Y pues mis amigos Ahí estamos Bueno amigos Pues ya Vamos a echarnos Un taquito Ahorita les vamos a enseñar Lo que nos prepararon Con los sábalos Que agarramos En la mañana Con la aterralla Vamos a ver Que acción Bueno amigos Chequense Chequense Esta belleza Minilla de sábalos Chamacada Es lo que nos vamos a echar Aquí estamos en casa De nuestro amigo Israel Y Este Nos hicieron el favor De prepararnos Los sábalos Que capturaron En la mañana Así que es esa delicia Amigos Una chulada Y si vamos a comer rico Amigos Pues ya terminamos De comer Y ahorita Tenemos unos invitados Especiales Aquí en la lancha Chequense mis amigos La familia Acevedo Nuestro cuate Y miren amigos Tenemos una invitada Especial Enid ¿Cuántos años tienes Enid? Cinco años ¿Y cuántos años Llevas pescando? Cinco años Que bárbaro Tiene más experiencia Que yo pescando Mis amigos ¿Cómo la ven chulada? Esto es lo que necesita El deporte Talento joven ¿Qué les puedes decir A nuestros compañeros Pescadores del estado? ¿Te gusta la pesca deportiva? Sí ¿Capturas y liberas? ¿O todo lo que capturas Te lo llevas? Capturas y liberas Capturas y liberas Ah que bueno Mis amigos Eso es lo que tenemos que hacer Capturar y liberar Nuestro amigo Acevedo Que nos trajo La verdad Le agradecemos mucho Que nos haya dado Este recorrido Por los ríos De aquí de Villahermosa Y miren amigos Para la posteridad Para que cuando pasen los años Ella misma se vea Miren esta belleza Mis amigos Bebecita Estamos mis amigos Con El equipo Mamá Gansa Mamá Gansa Todo el equipo De la mamá Gansa Mis amigos Esto va a quedar Para la posteridad Esto va a quedar Para el recuerdo Para que cuando ellos crezcan Lo vean Y digan Mira cuando estaba chiquitito Pero bueno Aquí tenemos el talento En la pesca Mi amigo Le agradecemos nuevamente Que nos haya traído A rolar Venimos con nuestro team Chulada Bueno amigos Yo me despido Hay algo que le quieras decir Mandar algún saludo Manda un saludo A todos los pescadores Hola pescadores Yo soy Eni Y me gusta la pesca Y a mi me gusta Cazar robalos Y pescados Ah Que chulada Unos robalitos Que bueno Ya saben amigos Que cuando da la talla Va a la olla Pero Captura y libera Captura y libera Si no da la talla Y así es Si no da la talla Liberamos como todo Para poder preservar La naturaleza La especie Y la especie en especial Más que nada Aquí lo que tratamos Es de fomentar la pesca En mi persona Lo que siempre he tratado De fomentar Es la pesca en familia Así es Al final de cuentas Es el objetivo Tener la familia presente Y que ellos Vayan conociendo Un poco De todo este deporte Tan maravilloso Que es Al final de cuentas Yo me siento orgulloso Porque mi padre Fue quien me enseñó A pescar Al final de cuentas Este río Grijalva Que tenemos aquí Al fondo Todo esto Pues es parte De mis abuelos Es generación Tras generación Ellos fueron pescadores Entonces La pesca Corre por las venas Como pueden ver Y la estas heredando Mi amigo Así es Que son los futuros De mañana Que van a pescar Tienes que dejarle algo A ellos Así es amigo Porque si nos llevamos Todo lo que capturemos Nunca vamos a tener Capturas grandes No les vamos a dejar Nada ya Ellos ya no van a conocer Las diferentes especies Que tenemos En nuestros diferentes ríos Entonces Para eso Tenemos que preservar Las especies Y es captura y libera Obviamente Tu te puedes llevar Un animal Grande Cumpliendo con la talla Siempre y cuando Cumpla con los Con las especificaciones Que te piden De acuerdo A lo que son Los reglamentos de pesca Entonces Yo los invito A que fomenten Lo que es La pesca deportiva Y pues Aquí tenemos Mis tres La familia La familia Equipo mamaganza Equipo mamaganza Chulada Bueno amigo Algún saludo O algo que quieras Claro que si amigo Estamos muy agradecidos Estamos muy agradecidos Con nuestro gran amigo Vivas Fisherman Pro La marca Más que nada Por haber aceptado La invitación Y sobre todo En su página Seguirlo en su canal De youtube Y como todos Las redes sociales Para que estemos Activos Al día Como dicen Al día de hoy Las redes sociales Es lo mejor que podemos O lo que tenemos Para poder estar al día Amigos Fisherman Pro Mis amigos Está presente Los señuelos matones Que hoy Con esos señuelos Agarramos dos Zabalitos casteados Para que vean Que son efectivos Chulada 100% recomendados Y claro que Mano de obra tabasqueña Amigos Hay que apoyar El talento local Es lo mejor Es lo mejor Que podemos hacer Pues bueno Nosotros aquí Vamos a seguir pescando Y agradecemos nuevamente A nuestro amigo Israel Que nos haya traído A rolar Acá esta parte del río Y ahorita Le seguimos reportando Lo que salga de pesca Chulada mis amigos Nuestro capitán Vámonos 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 Para los sábados Chulada mis amigos Chulada Chulada Esto si son aventuras Amigos pescadores Pues ya salimos del agua Andamos un poco despistados Ahora con el nuevo horario Le calculamos mal al tiempo Pero bueno Mis amigos Hoy fue un día chingón Fue un día de locos Aprendí como bajar mi lancha Y como ir a pescar A los pesqueros chingones Que tenemos aquí En la ciudad de Villahermosa Les voy a dejar amigos Un mapa Y una pequeña reseña De como bajar tu lancha Cuanto es el costo Y todo Aquí en la Marina del Zapote Amigos Y bueno Espero les haya gustado el video Espero que se hayan divertido Le agradecemos a la familia De la mamá Gansa Nuestro amigo Israel Acevedo Que nos hizo el favor De traernos a rolar Y nos explicó Como estaba la situación aquí Y pues bueno amigos No me queda más que agradecerles Nos vemos en la próxima aventura Chau 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 Chau